Saludo con aprecio a las y los potosinos que nos escuchan a través de plano informativo. Agradecido con este importante medio de comunicación por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares. La crisis económica, sanitaria y de inseguridad que nos lastima las y los potosinos es una consecuencia de la inacción del gobierno federal y sus malas decisiones. Eso ha provocado el incremento en la pobreza alimentaria, la desigualdad y la violencia en todo el país y se ha extendido en nuestro estado potosino. Desde el gobierno federal se han quitado los apoyos productivos al campo, se han cruzado de brazos ante la violencia que ha traído como consecuencia el encarecimiento de los alimentos, desaparecieron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo en donde muchos niños en extrema pobreza podían alimentarse, han ahuyentado las inversiones, desaparecieron el seguro popular y han negado los apoyos a los generadores de empleo. Esta crisis aunada a la inflación es la causa de que el día de hoy haya muchos hogares donde los ingresos ya no les alcanza, ni siquiera para lo básico. Cada semana, al surtir la despensa, al hacer el mandado, las madres y padres de familia pueden constatar que un cono de huevo y un kilo de tortillas se van casi 100 pesos. Hasta el momento, el gobierno federal no ha hecho nada por mitigar los factores que provocar la vida sea más cara en nuestro país. La violencia en los estados ha llegado a tal extremo que inhibe la producción, encarece los alimentos y espanta la inversión. En San Luis Potosí, decenas de pequeños y micro empresarios se han visto obligados a bajar la cortina de sus negocios, lo que también ha provocado la pérdida de empleos. En sexenios anteriores, la inflación era del 3% y mantenía ese nivel. En lo que va del 2022, la inflación ya alcanza el 7.6% y las y los mexicanos lo comenzamos a sentir de manera alarmante en los bolsillos. Este gobierno no ha dado resultados y lamentablemente para las familias no parece tener ganas de redireccionar sus decisiones, pues ya andan en campaña con miras al 2024, cuando lo que urge es un cambio de rumbo, porque de lo contrario las consecuencias las están sufriendo los que menos tienen y los que nunca han tenido.